Sansa sin miseria, con el negro Andrés en Sansareo.com Cuando se acabe la rumba, cuando se acabe el bebé, cuando se vaya la gente, después que cierre el cabaret, después que apaguen las luces y estemos solos tú y yo. Entonces, que yo comienzo, a darte todo mi amor. Cuando se acabe la rumba, que estemos solos tú y yo. Entonces, que yo comienzo, a darte todo mi amor. Cuando se acabe la rumba, que estemos solos tú y yo. Entonces, que yo comienzo, a darte todo mi amor. Cuando se acabe la rumba, que estemos solos tú y yo. Entonces, que yo comienzo, a darte todo mi amor. A darte todo mi amor. Yo vengo cosita linda, yo vengo a decirte cosas, que tú a mi no me adivinas. Cuando se acabe la rumba, que estemos solos tú y yo. Entonces, que yo comienzo, a darte todo mi amor. Amor, felicidad, felicidad, dicha y alegría. Mamita, yo quiero que tú, que tú seas mía. Cuando se acabe la rumba, que estemos solos tú y yo. Entonces, que yo comienzo, a darte todo mi amor. Y dice... Sabor. Después que apaguen las luces, y cierren el cabaret. Entonces, que yo comienzo, mi luna de miel, mi luna de miel. Cuando se acabe la rumba, y estemos solos tú y yo. Entonces, que yo comienzo, a darte todo mi amor. Qué bueno es amar, un amor sincero. Qué bueno es amar, mabita, un amor como tú, como tú, y como tú, y como tú. Cuando se acabe la rumba, y estemos solos tú y yo. Entonces, que yo comienzo, a darte todo mi amor. Pa' ti, pa' Polo. Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti. Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti. Cuando se acabe la rumba, y estemos solos tú y yo. Entonces, que yo comienzo, a darte todo mi amor, todo mi amor. Cuando se acabe la rumba, la rumba, la rumbita, la rumba, la rumbita. Y estemos solos tú y yo. Entonces, que yo comienzo, a darte todo mi amor. Apriétame, apriétame, apriétame un poco, para que veas malvita, por ti me vuelvo loco. Cuando se acabe la rumba, y estemos solos tú y yo. Entonces, que yo comienzo, a darte todo mi amor. Saúda. La negra se menea, va por el rimalando. La negra se pasea, allá por Pizarro Lando. Yo traigo esta salsa, que si es peruana Lando. Yo traigo esta salsa, para la victoria Lando. La negra se menea, va por el rimalando. La negra se menea, va por el rimalando. La negra se menea, va por el rimalando. Zamba Malando. Zamba Malando Lando. Zamba Malando. La negra se menea, va por el rimalando. Zamba Malando. Zamba Malando Lando. Zamba Malando. Zamba Malando. Oye, yo voy volando. Zamba Malando. Que siga agarro esa mulata, que yo la agarro, la agarro gozando San Beleza, San Santa, Zamba, 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 Zamba Este es el único que ha dicho, que toca con zapatos de fútbol la mano San Beleza, San Santa, Zamba, Zamba, Zamba San Beleza, San Santa, Zamba, 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 Zamba Voy gozando, San Beleza, San Santa, Zamba, Zamba Que jugará, que jugará, que jugará cosa buena, que yo la agarro vacilando, mamá Me lo han dicho mis amigos que te han visto en el solar Que hoy te encuentras sola y triste, tu alegría ya no está Se te fue tu querer, como te sientes mujer, un fracaso no es tan fácil de aceptar Me recuerdo el ayer, cuando el amor que yo por ti sentía Al extremo de la locura me llevó Y tú que lo sabías te reías Y la espalda tú me diste a mi mujer Y hoy que yo te encuentro a la eternidad Y en busca de un alivio a tu dolor Y hoy me toca a mi reír Hoy te toca a ti llorar Estás pagando por lo que ayer me hiciste a mi Hoy me toca a mi reír Hoy te toca a ti llorar Estás pagando por lo que ayer me hiciste a mi El último que se ríe, ríe mejor Guagua mujer, guagua pa' ti Yo soy que ahora me encuentro tan feliz, tú ves El último que se ríe, ríe mejor El que se fue ya no lo hace falta Y que hace falta todo aquel ya que vendrá El último que se ríe, ríe mejor Y ahora como yo lloré, llorame un río de sufrimiento Mujer El último que se ríe, ríe mejor Guagua chico maña El último que se ríe, ríe mejor Ay, 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 yo aquí me río al compadre suave y sabroso Guagua chico El último que se ríe, ríe mejor Oye, yo no sé ya por qué será Y un fracaso tan difícil de aceptar El último que se ríe, ríe mejor Ríe mejor Guagua chico maña Ríe mejor ¡Ja, ja, ja! 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 No, 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 no le gustan los pletes ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! Oye, llorando con yo Qué triste fue nuestra historia de amor Y tanto, mira que luché por ese amor Qué triste fue nuestra historia de amor Pero qué triste fue todo digo, oye, lo digo de corazón Qué triste fue nuestra historia de amor Pero no, 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 ese señor no perdono yo Qué triste fue nuestra historia de amor No, 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 ese señor no perdono yo No, 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 no Gracias.